Bienvenidos a Caliente Casino, hoy quiero presentarte una tragamonedas que te llevará al salvaje oeste, Rampaging Bull de Ainsworth, prepárate para una experiencia llena de acción y emoción. Este apasionante juego tiene una configuración clásica de 5 carretes y 3 filas, es una excelente opción para jugadores principiantes y para los más experimentados que buscan grandes emociones. El símbolo más valioso es el del toro enojado, que puede brindarte generosas ganancias si aparecen 5 de ellos en una línea de pago activa. Prepárate para la embestida de premios, no podemos olvidar al comodín. Este símbolo de toro furioso puede sustituir a cualquier otro, excepto al de dispersión, para formar combinaciones ganadoras. Te ayudará a completar líneas de pago y aumentar tus posibilidades de victoria. Con su alta volatilidad, Rampaging Bull te ofrece una experiencia emocionante llena de acción y grandes ganancias. Si te gustan los desafíos y la emoción del salvaje oeste, esta tragamonedas es perfecta para ti. No esperes más, ven a Caliente Casino y desafía Rampaging Bull. No olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que tenemos para ti. ¡Gracias!